Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de The King Arthur Knight's Tale. Continuamos con la partida, vamos a hacer la pretendente subida de niveles primero. A Mordred la verdad es que no tengo muy claro qué subirle, creo que le voy a poner ya estas habilidades pasivas que tiene aquí, que le aumenta un 10% de vitalidad por accesorios y baratillas y un 10% más de puntos de golpe por sellos de armadura. No le va a dar demasiado vida en realidad, pero yo creo que algo es algo, además tiene 3 veces la robustez, se la puedo poner los 3 niveles que le faltan hasta nivel 25 y creo que le voy a acabar subiendo eso, porque básicamente yo creo que el personaje está bastante bien ya, tenemos con la habilidad de los rayos a distancia para atacar, nos podemos acercar con la carga de escudo, si nos acercamos mucho tenemos la recuperación, tenemos también el daño adicional, lo de poder curarnos, el tema del estigma también lo tenemos subido, es que prácticamente lo tenemos todo, ya por ejemplo el desgarro no me interesa con este, porque no suelo ponerme tampoco demasiado cuerpo a cuerpo y él tampoco mete tanto daño, así que prefiero pegar normal, no sé, creo que sí, que esto es pasivo, nos va a venir siempre bien y a las malas, también si por lo que sea nos llegan a quitar vida o a quitarse a puntos de golpe de vitalidad también, como esto es porcentual, las pociones por ejemplo también nos van a recuperar más, cuando descansemos también nos vamos a recuperar más, así que si me voy a poner esto de aquí, a ver cuánto nos sube, tenemos 85 y 105, 88 y 115, bueno 10 puntos de golpe más y 3 de vitalidad, bueno, no está mal, no está mal, somos más tanques al fin y al cabo, con Tristan voy a ponerme lo de esto de aquí, un 25% de daño de arma adicional en estado sorpresa, más que nada a ver, por probar esta habilidad alguna vez, que en la partida anterior no he visto el momento de usarlo, pero bueno, y que el ataque en salto aumenta en una casilla para tener más distancia, a ver si realmente podemos llegar a sacarle partido de la habilidad o no, y a Wayne voy a ponerle que el disparo este de penetrante penetre, o sea, perfore 4 de armadura, y quizás que meta también algo de hemorragia, no, o le quito, le voy a quitar uno de coste de PA para la carrera, aunque yo digo que no creo que usa a Wayne mucho, pero bueno, ahí estamos. Otra cosilla también, en el mercader de almas tenemos ya para comprar esto de aquí, que quería comprárselo a Morgana, aunque en verdad lo que tiene no es nada malo, lo que ahora mismo ya está llevando ella tiene un 13% de intensidad de conjuro de base, más 8 daño contra unidades ralentizadas, que podemos ralentizar fácilmente con ella, y aparte 6 más de daño cada vez que matamos a una unidad durante 2 turnos, no es nada malo, pero bueno, vamos a probar igualmente la ceniza de la arpía ciega, esto de aquí del mercader de almas, que nos da un 4% de probabilidad de obtener uno de PA al usar una habilidad, ese porcentaje va aumentando con la cantidad de fragmentos de agujas que consigamos, aparte nos da lo del frenesí asesino, que cada vez que matamos a alguien, nos da un 10% de intensidad de conjuro hasta el final del combate, que esto también lo tenemos en realidad en el bastón, tenemos lo mismo exactamente en la marca maldita de Fuamnach, no sé si lo sumarán, entiendo que sí, que es la misma habilidad pero por 2, debería funcionar 2 veces, supongo, si es así entonces cada vez que metemos a una unidad vamos a tener un 20% de final de intensidad de conjuro durante todo el encuentro, aparte también nos da menos 1 de frevento para la habilidad de conjuro, esto le viene a Morgana, genial, y aparte otro menos 1 de final para el conjuro de lentitud, con lo que se queda si no me equivoco en un turno de cooldown solo, y aparte da 2 de PA para el primer turno de cada encuentro, a ver, son los dos buenos, pero voy a comprar este para probarlo, cuesta 40, tenemos 44, pues venga, me lo pillo y se lo ponemos a Morgana, que además vamos a llevarla ahora a una misión, ¿vale? Estamos ahora mismo adiestrando al Caballero Rojo, al Caballero Oscuro, todos llevan ya 2 o 3 semanas aquí adiestrándose, bueno, semanas, emisiones, ¿no? Ginebra también, que va a subir ya el 23, y Huguay, que posiblemente sea la última vez también que lo adiestremos ya, tenemos ya bastante gente cercano, o ya en nivel 25, de gente que no solemos usar mucho en las misiones, vas a tener que empezar a meter a gente ya que usemos en las misiones, o no sé, ya iremos viendo, ¿no? Bueno, sea lo que sea, es bueno, porque al fin y al cabo estamos subiendo, o intentando subir a todo el mundo a nivel 25, si podemos, que es un poco la idea. Vamos a... ¿Iba a hacer algo más? Ah, bueno, y tenemos por supuesto a Tristan aquí, curándose de las heridas que recibió en el combate anterior. La herida que tiene no es muy importante, así que me da igual, se la quitaré tarde o temprano, pero no tengo prisa. Vamos a guardar partida entonces, vamos a empezar a... Vamos a hacer la misión, nos toca la 130. ¿Vale? Y vamos a ir a esta misión de aquí, que es contra... Ah, bueno, falta una cosa más por hacer, sí. Es contra perdidos esta misión. ¿Vale? Y tengo todavía la esencia de mata perdidos, creo que se llama, ¿no? Esta de aquí que no se la ha dado a nadie. Se la voy a dar al caballero de hadas, para que él sea el encargado, o sea, sea mataside, matapictos y mataperdidos. Este va a matar a todo el mundo, excepto fomorianos, que eso se lo di a Tristán. Pero sí, vamos a dárselo a él. Que ya vimos que los perdidos eran también chungos, en este nivel de dificultad, en esta parte de endgame del juego. Así que este tiene, mata tres tipos de facciones distintas, y aparte tiene la esencia de evasión. Vale, pues lo dicho, vamos a guardar partida de nuevo, en el mismo sitio. Y vamos a ir con Mordred, que tiene la marca maldita de restitución, la señal de la hoja del alma, la pezuña hendida, esto para invocar a Wargolin, el juramento del aniquilador. Vamos a ir con Merlin, por supuesto, este no puede faltar, la rúbrica de movimiento protectora, la llama imprecerá de AIM, el anillo de corte veraniega, y la ceniza del heraldo. Vamos con Morgana también, con el sello a la cuervo, la marca maldita de Fouamnach, la piedra de ventisca, y lo que hemos comprado ahora nuevo, la ceniza de la herpía ciega. Y finalmente el caballero de hadas, con la rúbrica de movimiento tenaz, a ver si también encontramos algo que sea mejor que esto, que todavía es una nódura nivel 15 azul, pero bueno, la runa de canalización, que también es muy bueno, el anillo del duelista, por supuesto, y la piedra de fal, que también es un artefacto que le viene muy bien a él. Pues nada, lo dicho, vamos a ir aquí a la calle de la casa de Caldwell. Dice, De la casa Caldwell cayó hace muchos años, pero su venerable castillo sigue encantado por sus muertes violentas. Los lugareños dicen que algunas noches ven luces en las ventanas, y que el viento del norte trae el sonido de unas risas joviales. Sin embargo, los necios que trataron de unirse al festín, desaparecieron sin dejar rastro. Tal vez sea hora de reclamar el castillo de Caldwell para los vivos, pues sería como un excelente puesto de avanzada para nuestras campañas. Anillo de la maldición del castillo de Caldwell. Vale, vamos para allá. A ver, un momento, estamos grabando. Sí. Vale, pues vamos para allá, y tenemos posibilidad de encontrar una reliquia. Así que, genial. Vamos. A ver si esta misión de perdidos es algo más sencillo, al menos los enemigos no tienen tanta vida como en la otra. Y ahora una burrada, es que los propios esqueletos grandes tenían como 888 de vida, me parece una cosa así. Más vida que los propios fomorianos normales, que ya me parece una exageración. ¿Qué ha sido eso? Ha sonado algo ahí. Me están esperando. ¿Qué ha sido eso? Porque no sé por qué se acercan tanto mis personajes cuando ellos son a distancia. Empiezan ellos, empiezan los otros además, ¿eh? Me llega el cuerpo, cuerpo no, no me llega por poco, ¿eh? No me gusta cómo empieza, nos están rodeando demasiado, ¿eh? Vale, no me gusta cómo está empezando. A ver el mapa. Por aquí camino, no sé si esto está cerrado. No, esto es por atrás, ¿no? Por donde he venido. Creo, no sé, el mapa está girado, ¿no? O sea, nosotros estamos, estamos así realmente, ¿no? No, por aquí, bueno, no sé si por aquí lo mejor es camino, pero por donde hemos entrado, bueno, no lo sé. Bueno, vamos a hacer el combate primero. Tenemos dos arqueros, caballeros de hadas. Tú puedes... A ver, no, desde aquí. ¿Podrías pegarle desde aquí? No lo sé si lo vas a poder pegar, pero... O no, o tiramos un dragón aquí y ponemos con el caballero de hadas a pegarle al tío este. ¿Cuánto tiene de resistencia? Uy, solo tiene un 25% de resistencia mental, ¿eh? Esto quiere decir que con esta lo destrozamos, ¿eh? Creo que voy a hacer eso. Vamos a ir a por este entonces, directamente. El problema es que con Morgana me voy a tener que mover o hacer algo, ¿eh? Porque está muy cerca de los otros, no quiero que le peguen a Morgana, pero bueno. Vale, y además tenemos duelo, o sea que vente aquí. Mira, vente aquí mejor. Sí, vente aquí. Mírate esto. Tiene mucha armadura, eso es verdad, ¿eh? Podríamos primero bajar armadura un poco con alguien, es que si no, no lo vamos a matar, ¿eh? Bueno, a ver, lo voy a acabar, lo puedo acabar matando con, con Mordred, si tiro el rayo este al final, ¿no? Venga, pega una vez. Y, pega otra, sí. Y ahora con Mordred, con lo del 15% al daño, la cosa es si podría también matar a otra gente. A ver, un momento, Mordred, tú llegas, no, ahí, los arqueros no llegas. No. Mierda. Pues, hostia, siguen teniendo mucha vida, eh, los muertos. Siguen teniendo demasiada vida. Tiene mucha vida. Podría matar a los arqueros. Este tiene más, de hecho. Ah, es un Lord Albalesta, este. Este es un ballestero normal. ¿Vale? No había dado cuenta de ese detalle. Eh, Mordred, tú tienes que tirarme sí o sí esto. La cosa es a qué otro agente vas a darle. Asistencia mental, 30%. Vale. Pues mira, vamos a darle entonces, aquí, 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 te cargas a ese. Y a este, por ejemplo. Perfecto. ¿El link se puede venir aquí? Ir tirando fuego. Uy, casi me vengo demasiado lejos para darle a ese. Mira, nos cargamos este con el fuego, sí. Cargamos la ballestera al menos. Uno siguiente, quiero decir. Niola mental aquí. O incluso a uno de estos, mejor, porque a Mordred le pueden pegar, pero a Morgana no. A este, a Lufo han perdido este. Voy a tirarle niola mental. Morgana, tú ahora vas a eh, relentizar a este. A ver si no te llega. Madre mía, es que la relentización de Morgana, como tiene tanto, tanto eso, tanta potencia de conjuro, es brutísima. ¿Un muro? A ver, no lo había pensado, pero un muro aquí. Así. No es tontería tener un muro aquí, eh. Aunque, bueno, esta gente llegan igualmente. Yo creo que en Morgana, tú te vas a echar atrás directamente, mejor. Vente aquí, déjate de muro. Bueno, tira si quieres esto. A este tío, por ejemplo. Y échate todo atrás que puedas. Ahí. Vale. Mordred, tú vas a invocarme a Wargolin y antes, a ver, este le va a pegar a este y este no va a llegar a ningún sitio. O sea, voy a venir para este lado, ¿no? ¿Puedes tirar el rayo? No, no puedes tirar el rayo, pero puedes golpear un golpe de escudo aquí. ¿Me interesa ponerme cuerpo a cuerpo ya? A lo mejor no, ¿eh? ¿Puedo invocar a Wargolin por este lado, por ejemplo, para ver si van a por él? Bueno, muy bien, puedo hacer un golpe, sí, puedo hacer un golpe de escudo. Lo empujamos a ese. Y me tiro ahora esto de aquí. Me tiro la protección. Contigo, mira para allá y listo, ¿no? Bueno, espérate, ah, en Berlín todavía tiene acciones, espérate. Claro que tenemos también señuelos. Y fuego. Vamos a tirar fuego. ¿A estos tres le damos? No, le damos también a Mordred, que no me interesa darle, obviamente. Y a Wargolin tampoco. Pues, no, tira entonces cuervos. ¿Cuervos a este? Sí, tira cuervos, que a lo mejor lo matamos con el fuego, ¿eh? Vale, está muerto, perfecto, mejor, mejor. Vale, pues venga, pasamos turno. Se va a mover. Va por Wargolin, vale. Murió Wargolin. Ha durado poco. Ese nos ha atacado por la espalda, por lo que no hemos bloqueado. Vale. Mordred, si te quitas de en medio, le dejas a este... A ver. No, no del todo. A ver, le dejas en duelo, pero no por la espalda. Sí, muévete aquí. Ponga tú la espalda a esta también. Ah, vale, que no, que no tiene ataque de oportunidad. Vale, vale, vale. Pues sí, golpea aquí. Debería quizás haber tirado primero con Morgana algo, que no he tirado. Vale, tú puedes seguir ralentizando aquí. Sangrado no va a hacer nada. Podemos congelar. Congelamos a este directamente. Congela a este. Y me ralentizan, no llegas a ese, pero vas a avanzar una casilla para llegar. Vale. Ponte aquí. Y dame un dragoncito. Estas gente están totalmente... O sea, no pueden... Bueno, pueden llegar, pero no llegan a pegar. Mete aquí un dragón y te cargas también a ese con el fuego. De hecho, Mordred podría si quiere cargarte a ese antes de que se... Sí, claro, bueno, de hecho, si te acercas y le pegas, recuperas también otro DPA, eso es. Ah, de hecho, claro, recupero más DPA todavía. Pues... Este no llega a pegar. Pues vente aquí. Golpear de nuevo. Daño doble de más. Muy bien. Merlin, tú sigues teniendo cosas. Pues tírame un señuelo, digo un señuelo, un fuego a estos dos, por ejemplo. Y otra anillo elemental. Métele también a este para que el vuelva a pegar, por ejemplo, por la espalda al otro. Y un señuelo... aquí. Esta gente... Cuidado, ¿eh? Si los matamos pronto no pasa nada. El problema es si los vamos a matar o no pronto. Vale, tú ahora tienes el teleport. Bueno, faltan dos turnos todavía. Yo creo que sí que los matamos. Será, de hecho, aquí podemos tirar un dragón con Merlin. Que sea a estos dos. Si con Morgana le meto primero, por ejemplo, a este, eso. Vale. Creo que se están muertos ya, ¿no? Sí. Vale. Si ahora... Va a ser claro, no estoy matando con Morgana en realidad, ¿eh? Métele aquí esto a estos dos. Mordred. Tú pongo el rayo, te cargas también a este y no se levanta. Perfecto. Golpea una vez aquí. Quiero que avances dos casillas para que este se teleporte. O, bueno, a ver, este está arlentizado también, sí, pero este está aún más arlentizado. Vente aquí, tú, y te lo cargas. Métele más fuego todavía. Sí, estos ya no se van a levantar. O sea, ya les falta un turno este para... O sea, se nos queda uno en realidad. Ya está arlentizado, así que no hagan nada. Bueno, tírales si quieres esto. Ah, da igual, no lo tiré, guárdalo para el siguiente combate. Le puedes si quieres disparar con esto, lo alejas todavía más. Vale. Pon un señuelo por aquí además, por si acaso se quiere mover por allá. Y telepórtate aquí. A ver, vale, el primer combate estábamos un poco rodeados al principio, pero lo hemos conseguido hacer bien. Ojo, que tiene también ataque por la espalda, no lo sabía. O sea, perdón, de agarrojadizo en ataque por la espalda. ¿Tú lo matas? No. Bueno, le damos con un dragonazo aquí. Mordred, coge la postura, la posición y lo revientas. Lo de matarlo del 15% de vida a los enemigos es una burrada, eso es buenísimo. Pero no nos han llegado a pegar, no, nos dieron con Mordred, pero tenía la fortaleza, esa puesta, o como se llame. Por aquí sí hay camino, ¿no? Sí, pero parece que se acaba, vamos a entrar aquí. O no, no hay camino. ¿Es donde hemos venido entonces? Para enfrente, no sé yo si habrá camino, vamos a mirar un poco también por los alrededores. Vale, de hecho el camino es por aquí, vale, vamos a mirar primero toda la sala, a ver si era un tipo de cofre o algo por ahí. Hay algo que pillar, esto está cerrado. Barril aquí, aquí podemos movernos, no, no me deja el mapa, así que, cuando hace el mapa es pequeñito, ¿no? Bueno, relativamente pequeño, no es muy grande. ¿Qué lleva Morgana? Morgana, es verdad, me acabo de dar cuenta que Morgana no lleva bastón, ¿no? Tiene como la mano con hielo o algo así. Siempre ha sido así, no me he fijado bien hasta ahora. Se queda como levitando, pero bueno, soy inmortal, Mordred, y aún así puedo morir. ¿Cómo es eso posible? Estando aquí en Avalon lo comprenderéis pronto. Hombre, pero tú no vas a morir, Merlin, no te preocupes. Mira, tenemos que derrotar a Duncan Calwell, a Viola Calwell y a Esmond Calwell. Duncan va a ser el principal seguramente. Vamos, no sé, a por la derecha, primero mismo, izquierda, me da un poco, a ver si habrá combate aquí. Aquí no hay combate. Bien, eres muy avispado, eh. Vamos para la izquierda, pero mismo yo que sé. Uy, gente detrás. Vale, montón de calaveres, se ha levantado gente. Uy, 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 espérate, espérate, que vienen más de... como se queden así, si nos dan turnos nosotros. Uf, golazo de fuego, ¿no? Hostia, pero es que son muchos, no sé si incluso dragón. ¿Eso te sería ataque de oportunidad? Bueno, si te vuelves uno atrás. Aquí podemos hacer una matanza con este tío, eh, interesante. Este, vale, pero este es el escaramuzador, este todavía no es la misión, tendría que entrar ahí, ¿no? Vale, creo que sí, que nos vamos a quitar del camino, ¿no? Aura en pie, este es el que está dando más 5 de vida, bueno, 5, hay otro que está dando más, que será este, este es el de los 888 de vida, y también está dando aura a todo el mundo. Bueno. Vamos, caballero de hadas, vente aquí. Cuídate esto. Vente, aunque, claro, no vas a estar en duelo, ¿eh? Vale, te cargas este y te cargas también al otro. Ojo, que ese era tóxico. No me había fijado que era tóxico. Vale, vale, hay aquí dos tóxicos. Pues... Solo puedo pegar una vez, no puedo moverme. Ah, pues pega, ya está. Vale, en ese caso, los dos tóxicos están aquí, quizás entonces con Merlin voy a aprovechar y voy a reventarles ya. Vente tú, telepórtate por aquí. Mete un dragón de fuego, de hecho, lo revientas también, eso es. A los dos tóxicos que hay. Y también le hacen daño a los demás, eso es. Y por supuesto, no podría faltar un fueguecito aquí que le da todo el mundo, además. Buenísima esa. Morgana, tú aquí la puedes también liar con esto. Hostias, qué buena esa, ¿eh? Espérate, porque si... Si le meto con el rayo primero... A este... No, yo creo que... No se lo voy a matar, ¿eh? Bueno, mira, uno, dos, tres y cuatro. No sé si me cargo a ese o no. Ah, me lo cargo, mierda, que quería intentar ver si con Morgana lo mataba también. Pero se ve que no. Reventados. Tiramos un muro... Ah, el muro da un poco igual, ¿no? Vamos simplemente a ralentizar a este. Y te vas a mover... Aléjate, ¿vale? Todo lo que puedas. Quédate aquí. No sé si te va a atacar, a lo mejor te ataca el arquero, ¿eh? A lo mejor te ataca el arquero. Vamos a sacar... Este no puede... No llega casi nada, ¿no? Este tampoco se puede mover. Y estos dos... A ver cómo lo hago. A ver, ¿puedo meterle un empujón a este? Y a lo mejor con suerte matar a un arquero. Ah, no lo puedo pegar. No tengo para pegar. Bueno, sácame entonces a Wargolin. Para que distraiga un poco por aquí. Y quédate mirando para ellos, supongo, ¿no? O para acá. Esto a lo mejor lo atacan por la espalda, morder o algo. De hecho, tírate... Tírate esto ya. Espera, Merlin, tú todavía tienes acciones. Claro que tienes acciones, Merlin, todavía. Sí, 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 sí. Nielo mental... Ah, mira, de hecho, puedo poner el nivel mental a este ballestero. Métele cuervos... Espera, espera, si tiro un señuelo, puedo tirar otra vez el fuego. El problema es que ya he metido a Mordredite. He metido a Mordredite a lo mejor cuando no tendría que haberlo hecho. Sí, puedo tirar el fuego de nuevo. A ver, le puedo hacer que le dé a él. Al fin y al cabo... No, mira, así no le da. Vale, tíralo ahí. Creo que tienen dos fuegos encima, no sé si se acumulan, eh. Vamos a ver. Sí, se acumulan, ¿no? Perfecto, han muerto todos los del centro. Ese le ha atacado al otro, ese le ha atacado al señuelo, que lo esquiva además. Este va por Morgana, pero no llega. Vale, bien, 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 hemos superado el problema inicial. ¿Qué ha pasado? Ah, creo que Mordredite se ha comido daño por el fuego, no sé, no sé qué ha pasado. Bueno, el problema se llama, lo suyo es matar a ese. Lo podría hacer con, con este. Creo que aquí sí voy a tener que matar cadáveres, porque además estos están a dos ya. Me puedo acercar, pego a uno, pego a otro, lo mataría, tengo un ataque gratis. No, no lo mataría en realidad. Lo mataría. Porque no estoy en duelo. No lo mato. ¿Algún fuego interesante? Bueno, aquí a estos dos le podemos dar, o incluso a estos dos. A ver. Nos cargamos a este arquero, sí. es que no llego a darle a ese, no llego. Tirole. creo que si con Morgana tiró esto aquí. Creo que si con Morgana tiró esto aquí. Le meto ahora el hielo aquí. Hago bastante daño. Y ahora con este. Creo que lo mato. Creo que lo mato. O sea, lo mato definitivamente, eso es. Está fuera. Puede también turlentizarme, por ejemplo, a este, para que no llegue a acercarse mucho. De hecho, nada prácticamente. Parece arquero, sí que sigue por aquí molestando. No me quiero mover mucho con ella, pero... Bueno, a ver, aquí está lloviendo en realidad, quiero decirle, si les pego... Ese debería estar muerto con el fuego. Voy a tirar también fuego aquí. De hecho, mira, voy a tirar Nioh Lamentar para asegurarme que eso no le ataca a Morgana. Voy a tirar otro señuelo por esta zona. Y Wargolin. Bueno, Wargolin, tú puedes meterte aquí un poco. No, es que no merece la pena, ¿no? Que te metas ahí. Ponte aquí Wargolin si quieres, te quedas con este. Vale. Ah, pues sí que le atacaba a Morgana, pero no le ha hecho nada porque se ha tenido la almudura mágica. Daño doble, vale, va por el señuelo. Y lo esquiva además. Genial. Ojo, se acaba aquí el fuego. Si me vengo aquí y le pego a ese. A ver, también podría con Morgana hacer esto. Ah, no lo mato. Pensaba que lo mataba, mierda. Era para ganar más. Bueno, igual, creo que igualmente. Pasa que Mordor no tiene el rayo ahora, eh. Bueno, pero sí, tírale eso. ¿Te cargas a ese? Dos, dos, tres, vale, yo creo que ya... Bueno, esto todavía está aquí, espérate, que esto no lo había visto. Métela ahí. Vale, ese ya no está. Es buenísimo lo de matar, en serio. Eso de matar así es demasiado bueno. Cárgate tú a este arquero ya. O incluso, espérate, ¿por qué no le dan mejor? Porque Morgana tiene más acciones. No. Tú puedes pegar, pero yo tampoco puedes hacer mucho. Nah, cárgate al arquero, que es más peligroso, en realidad. El otro está ahí con Wargolin. De hecho, a lo mejor lo que lo... No, no, no lo mata. Pero le podemos ayudar un poco. Ahí, sí, a lo mejor lo matamos con Wargolin. bueno, ya muere, en realidad. Con los cuervos también. Vale, lo matamos con los cuervos. Vale, no estoy matando mucho con Morgana, debería intentar buscar más muertes con ella para que se active lo de la runa de Fwamnach, eso, y lo que hemos comprado nuevo ahora. Pero bueno, está saliendo la cosa como está saliendo. Una Banshee, ¿no? O una sombra. No sé lo que será. Ese grito que ha hecho, ¿levantado muertos? ¿O nos ha quitado puntos? No, no ha hecho nada en realidad. La Viola Kalwe, no, Lady Viola Kalwe. Ataca a distancia, grito y drenaje vital. Vale, es una Banshee, al fin y al cabo. Y tiene resistencia mental, sí, esta no podemos tirar lo de Morgana, o sea, podemos pero no le vamos a hacer mucho daño. ¿Algún dragón en condiciones? Bueno, están estos dos. A este podemos reventarle. Este, de hecho, es el que está dando la Olimpía a todo el mundo. A ver, no es mucho, pero 5 puntos de vida, si lo matamos rápido, puede estar bien. Ojo, espérate, que me acabo de dar cuenta de que aquí atrás hay cosas. Toten de hueso, invocan medio estero cada dos turnos. Y este, este tiene bastante menos vida, ¿por qué? Este tiene solo 25. Podría contigo irme de locos hasta allí, está muy lejos, todavía no llego. Mordred, una pregunta, ¿tú puedes darle a este y a alguien más? Vale, a ver, ¿cómo lo hacemos? Vamos a matar con Morgana, vamos a tirar esto aquí. Habrá que darle otro golpe más, creo yo, no va a ser suficiente con esto y y el rayo de hay que dar también con el dragón. Hay que dragonear aquí un poco. Métele aquí a esta gente. Ah, que no, no me digas que no puedes darle, pensaba que podías hacer el dragón así. O sea, me estás diciendo que un banco de una iglesia está impidiendo un dragón que vuela por arriba. Bueno, también es verdad que estamos diciendo que un dragón se está metiendo en una iglesia, ¿no? Entonces, por ahí ya, ya es un poco falso, pero sí. Me está diciendo que sí. Claro, es que quería hacer el teleport para atacar a este. También podría pegar a este, simplemente. Y después voy a por esta. Venga, va, vente aquí. Vale, con ese golpe ya Mordred sí que puede matarlo. Uno, dos. Ah, no llego a los tótemes, ¿eh? No llego. Vale, pero puedo hacer esto y esto, por ejemplo. La cosa entonces, el dragón de Merlin, que ya que no lo puedo tirar ahí, voy a tirarlo... Ah, mira, lo puedo tirar para allá también. Ah, mira, me cargo al arquero. Vale, pues tíralo ahí, te cargas al arquero. Y mira, casi que, tírame el rayo directamente aquí, entonces. Matas a ese. No, uno te ha tirado esto. Cuidado, cuidado, que no te habías tirado esto, ¿eh? Importante ese detalle. Métete aquí y pégale una opción que sea cuerpo a cuerpo. Pesa por delante. Un fuego donde... Me gustaría acercarme atrás, en realidad, ¿eh? Mira, aquí tenemos fuego para estos tres. Vale, porque ya tenemos sitio para el fuego. Niebla mental también a este, por ejemplo, para que dejen un poco en paz, no vayan todos a por él. O este. Y un señuelo aquí mismo en medio. Aquí. A este seguramente nos grite, Seguramente nos va a pegar un grito que nos va a hacer polvo, pero bueno. Vamos a también congelar a alguien. Como por ejemplo a ti. A ver que no se mueva mucho. Vamos a ralentizar también a ese. Por ejemplo. Y tiramos también hielo aquí. Berlín, ¿te quedan acciones? No, te queda movimiento. Mordred puede sacar a Wargolin. Sácalo también, claro. Y avanzo un poco. Y Wargolin que se quede por ahí. Pero mira para allá mejor. Sí, a Wargolin le puede llegar a pegar a ese. De hecho le va a pegar. Venga, vale. A ver qué tal. Un golpe por la espalda. Hecho. Ah, ataque de oportunidad. No se ha movido. Uh, pensaba que me iba a gritar. Ah, claro, si no podía gritar me lo tenía en cooldown, es verdad. Ah, están yendo por los señuelos. Ah, no, mira, el otro ataca de Wargolin, eh. No, el señuelo. La cosa es que la tía se ha quedado bien para poder darle por la espalda ahora con el caballero de hadas, eh. No, no he dicho nada. Se me ha puesto 6. Podríamos intentar quitarnos ese de en medio. Tengo esto. No llego. Si me adelanto 1. Sí. Vamos a pegarle a ese. Oh, espérate, ¿y si me muevo ahí y le pego a eso? Me lo cargué este turno. Pero es que quiero cargarme la Banshee rápido. ¿Qué es tu comando? Estoy pensando cómo hacerlo. Si vengo por aquí es ataque de... Ataca por la espalda. A ver, ven de aquí. ¿Lo mato de... Vale, lo mato, sí, pero claro, no tengo otro ataque. Claro, lo acabo de pensar ahora mismo. Porque no es muerte del todo. Vale. Merlin. Me vendría bien un dragoncito ahí atrás, ¿eh? Un dragón aquí para ir metiendo fuego y cargar también al Ballester esto al turno siguiente. Vale, con esto estaría muerto también el... el de allí. Este estaría muerto en su turno. Miedo la mental aquí en ahora. Este todavía está congelado. Ah, solo tiene 0,20 de congelación. Oye, si me tenía el mental metimos unos cuervos mejor. A lo mejor este con los cuervos entre una cosa y otra también muere, ¿eh? No lo sé. Entre el... No, no, no muere porque tenedad no dura todavía. Llamo un señuelo por aquí también para distraer un poco que no lo ataquen todos al caballero de hadas. Y Mordred, tú... Bueno, tú sí te puedes matar este directamente, Mordred. Uno, el problema es que no llega a nadie más. Bueno, espérate. Vamos a hacerlo mejor entonces. Uno, dos, tres, cuatro. Mejor así. Podría haber pegado primero. Bueno, lo ha matado igualmente. Pete vida ahí, Wargolín. Ah, mira, ¿puedo dar un golpe de escudo aquí? Pues, dale. Morgana, tú tienes la opción de meter la de las minas estas en área. Y aquí no sería malo tirarlo, ¿no? No damos a nosotros, pero aquí no. El problema es que matas al otro un turno antes, que tampoco me interesa. Tíralo mejor, pero quiero darle a ella, ¿eh? Da igual. Tíralo aquí. Y me ralentizas. En realidad nadie. O a este, si quieres. Vale. Pasamos turno. Ahí salen los arque... Uy. El de atrás es el que saca... Ah, vale, esos no son ballesteros, esos son de los piqueros, esos, ¿no? Está comiendo muchas ya que hay oportunidad de la Banshee, ¿eh? Haciendo por los señuelos. No sé, a lo mejor no me teleporto con este... Yo creo que sí, ¿eh? Me voy a teleportar aquí. ¿Qué? Sí, mira, porque de hecho voy a... Aquí no puedo hacer una cosa bien. Si me sale bien, mira, voy a pegarle aquí. Ah, no lo mato. Vale, mira, le pego aquí y esto me cargo algo. En teoría le golpeo a otro, ¿no? Perfecto. Pego aquí y tengo otro ataque great también. Muy bien. Y vente por aquí. La cosa es eso, que también habría que ir dañando... O sea, seguir dañando a la Banshee. Alguien hay... Vale, en la cuenta atrás están aquí dos y dos, ¿no? Vale, tenemos... Ah, no, dos y tres. Tenemos tiempo entonces. Puedo hacer un dragón o incluso tirarle una bola de fuego a la Banshee este turno. Y con Borders tengo el rayo, ¿eh? No, pero sigue todavía sin ser suficiente daño. A no ser que también con Morgana le meta esto. Vamos a por la Banshee este turno. Sí. Lo vamos a cargar. De hecho, quizás con eso es suficiente ya. 195. Si le meto esto ahora, que tenía que haberse metido primero en realidad. Y esto son 132. Tiene mil... Sí, se muere la Banshee. Qué bueno lo de los golpes mortales, ¿eh? Este está muerto, eso no me preocupa. De aquí, tírales si quieres y el... Bueno, no, mejor, ralentiza este. El ralentizar podemos tirar todos los turnos ahora porque, o sea, es eso, es uno de PA y se recarga siempre. Vale. Uy, mira, fuego lo puedo tirar aquí. Puedo tirar un fueguecito aquí que le damos... Ah, no le damos a ese. Mierda. Bueno, igualmente está bien. Destruimos también un cadáver y vamos metiendo fuego a ese de ahí. No es malo. Nielo mental, este está ralentizado por lo que el nielo mental tampoco le va... le va a acercar mucho. Vamos a tirar fuego aquí también, estos dos. Y unos cuervos con los cuervos muere ya, ¿eh? Pero tampoco me interesa quizás que muera todavía. Tiro un señuelo... Tiro un señuelo por aquí, a ver si le da por atacar a alguno de esos. Tengo el teleport, sí, tengo el teleport. Pues casi que me voy a venir por aquí para el turno siguiente ayudar a este a matar a los... a las cosas esas. O incluso le puedo tirar ya este turno al ballestero perdido. Unos cubrecillos. Ha hecho un buen daño, ¿eh? Tú vente por aquí, Wargolin. Ah, no, tú eres Mordred, no Wargolin. Bueno, da igual. Se muere el turno siguiente. Cuidado que ese se va a levantar ya el turno siguiente también, el de la izquierda. Ah, no, ha muerto este turno, vale. Van a invocarse más... Espérate, pero ¿por qué han salido tan lejos las invocaciones? Tendría que estar más cerca del portal. Vale, a ver. Tengo el teleport. Vale, me cargo uno de los... de las invocaciones también. Y al arquero, claro. Ah, mira, y de hecho, contigo puedo pegar aquí, pues pega aquí. Qué bueno. Me da igual que tenga delante al tío este. Te pego por encima tuyo. Vale, hay que cargarse también a ese si podemos este turno, ¿eh? No sé cómo lo vamos a hacer. Con fuego no va a ser suficiente, ¿eh? A ver, tampoco pasa nada si revive, pero me gustaría que no lo hiciera. ¿Puedo tirarle esto al cadáver? Ah, sí que puedo tirarle eso al cadáver. Vale, pues tíraselo. Tíraselo y ahora no lo matas. Pero tiene el fuego encima. Wargolin, ¿tú puedes correr? Sí. A ver. ¿No llegas a pegarle a ese? ¿En serio? Wargolin, la carga tuya veo que no... No estás muy por la fortuna de cargar, ¿eh? Vale, suficiente con los golpes de Wargolin, bien. Ese está ralentizado. Yo sigo sin llegar, perfecto. Estamos todos, Merlin sigue teniendo acciones. Mete fuego... A ese mismo. Señuelo aquí. Un teleport aquí en el centro para el turno siguiente poder ir a un lado a otro según me interese. Y Wargolin, tienes cuatro de puntos de acción. Vente por aquí si quieres también para ayudar a echar una mano ahí. Y Mordor, Mordor tiene todas las acciones. Puedes empujar a ese, pero bueno, está ralentizado igualmente. Quédate aquí, conserva acciones y al turno siguiente lo reventamos, ¿no? Con los rayos o algo. Se mueve. Ah, va a ir a por Wargolin. Se centran en el pobre Wargolin. ¿Se ha muerto el señor? Ah, claro, sí, porque ha sido un aura alrededor, por eso se ha muerto. ¿Te quieres vengar? ¿Vas a poder matarlo? No puedes matarlo, bueno. Vale, dos, dos, tres, no hay problema, estamos bien en cuanto a tiempos. No puedo tirar eso a no ser que recargue la habilidad con esto y con esto. Entonces sí, lo tiramos ahí y ahora metemos aquí esto y ya va a caer, ¿no? Sí, sí. El conjuro de mortal también de Morgana es buenísimo. Está genial, con tanta potencia de hechizo que tenemos. Está genial. Esto es un santuario, ¿por qué no avanza a muerte? Ah, no es un santuario, sí, porque no me deja, no me deja, ah, ahora sí, obtener puntos de experiencia. Voy a darse al caballero de hadas que es el que menos tiene, aunque me da un poco igual, al final vamos a subir todo el mundo al 25. Y otro santuario. Recuperar armadura, no. Vale, hemos acabado entonces con Viola Calwell. Ahora tenemos que ir a por Esmon el siguiente y después Duncan, que será la batalla más grande, supongo. Aquí también había cofres. No sale el mapa, ahora. Hasta ahora no ha salido, hasta que me ha acercado mucho. Vale. A ver qué tal es Esmon Calwell. ¿No está? Sí está. Uy, con fuego alrededor. ¿Sería muy al fuego? No me digas. Cuidado que también hay de los, de los, sí, de los pectosos esos. A ver qué tal es Edmon. 900 de vida. Anillo de fuego, anti quemadura, e inmune al efecto de quemadura, pues sí. Las unidades que se pongan en un radio de cuerpo a cuerpo sufren de 24 o 28 de daño. 50% de resistencia al debilitamiento mental. Esto no va a jugar el matarlo tan fácilmente. Pero aún así lo vamos a intentar, creo yo. Sí, los tóxicos de momento voy a pasar de ellos. Vamos a intentar matarlo rápido, a ver si podemos. Tirale eso. Vamos a meterle también vulnerabilidad. Ah, bueno, ya es vulnerable en realidad. No sé si la vulnerabilidad se acumula. Vente aquí, así estás en duelo. Claro, ahí no. Tienes que irte uno más hacia delante. A ver si aquí estás... En teoría estás en duelo con ese. Con lo que deberías pegar más, ¿no? Vale, con este golpe, con el golpe que vamos a pegar a con Mordred, lo matamos. Voy a tirar este rayo para quitarle el punto de acción a más gente. A ver, 1, 2, 3, 4, ¿no? Bueno, o 1, 2, 3 y al arquero. Un arquero está cuerpo a cuerpo con el otro. Me preocupa menos. Sí, tíralo ahí. Perfecto. Caldwell muerto. La cosa ahora, contigo podemos hacer un dragón a estos dos o a estos dos, aunque este en realidad... Vale, este no llega a ningún lado. Estos son muy lentos. Este tampoco va a llegar. se puede poner cuerpo a cuerpo. Pero no me preocupa. ¿Hay alguien que le puedas dar? A estos dos le puedes dar en área. O incluso puedes tirar un muro aquí. Este también llega a ponerse cuerpo a cuerpo, ¿eh? Deberíamos intentar matar a ese pronto. O eso, deshacernos de los de atrás. Tampoco es tontería. Están en filas distintas, ¿eh? Sí, quizás aquí voy a tirar un... Bueno, espérate, si pongo un muro directamente... Aquí no me deja por el muro. Aquí sí podría. Mira, por un muro aquí. Y me ralentizas... A este, para que no llegue. Ese ya no puede llegar. Vale. Ahora contigo, vente aquí. Tírame, dragoncito. Uh, matas también a este, ¿eh? Vale, claro, sí, claro, el matas a ese, lo que no matas al otro. Pero si al arquero te lo cargas. Ahora es su turno. Mete también niebla mental a este. ¿Le puede llegar a pegar al otro? No, ya no llega a pegarle. Tú tampoco. Claro, es que están todos ya tan mal. No llega a pegar nadie, en realidad. Bueno, estos dos sí. No, pero casi que para eso tiro mejor un fuego. Juego aquí a estos tres, aunque le demos también al muro, ¿no? O a esos dos, no lo sé. Mira, a lo mejor también nos cargamos a este. Si tiramos los cuervos y el fuego. Creo que lo matamos también, sí. Y un señuelo... Yo que sé, aquí en medio. Morgana sigue teniendo... Bueno, puedes tirar esto si quieres, aunque esto no va a hacer daño. Bueno, a esta gente sí. Ojo, que este en realidad llega, ¿eh? Vamos a poner a Wargolino aquí atrás. Y avanzamos un poco con Mordred. Vale. Pararido. Se aleja. Vale. Se aleja para... Disparale cuerpo a cuerpo al señuelo. Muy bien. Uf, ese se ha hecho un buen daño a Wargolino. Pero bueno, para algo lo tenemos, ¿no? Vale, ponte... Tírate esto. Un fuego... A ver, mira, ¿podemos? Sí, bueno, pero es que no lo matamos. Es que el problema de los muertos vivientes es que no podemos activar lo de la venganza esa, como se llame. Lo de hacer un ataque gratis en realidad tenemos que hacerlo con los cadáveres. ¿Podrías? Matar tu A.S. a lo mejor, ¿no? Bueno, no sé si ha sido buena idea porque ahora, si lo mato, va a hacer daño a Wargolín, pero bueno, da igual. Sí, le pego a todos estos. Dale. Y le metemos también lentitud a este para que no se mueva mucho. Mordred. Bueno, o Merlin primero. Vale, vamos a... Teleportate aquí. Uy, al lado del muro no. Al lado del muro no. Ahora te voy a mover. Es un error ponerte ahí. Mueve tú uno hacia adelante. Tira también fuego. Mira, tira fuego aquí y te cargas al... al ballestero ya. Y yo diría que Mordred puede cargarse a este. Tiene 800. 800. Sí. Lo mata con la vida que tiene. Bien. Incluso también podría matar a este con un golpe de escudo. Me he comido daño con el tóxico, pero bueno, da igual. Ya me curaré. No ha hecho nada. Puedes pegarle a este un poco. Aunque no sea por la espalda. Y aléjate para que él no llegue. Está arlentizado. Y ya está, ¿no? Bueno, Merlin sigue teniendo todavía señuelos. O, bueno, turnos, quiero decir. Sí, mientras el muro tóxico esto que también va a morir le ha pasado los pruebas al otro. Vale, finalizamos turnos. Ahí revienta, le pasa a los cuervos. No, ¿los cuervos dónde están? Vale, ha muerto el otro creo, ¿no? Vale, buena ahí. Sí, ha llegado a morir. Este está envenenado. Bueno, mira, vente aquí, pego un golpe. Lo vamos a acabar ya este turno, en realidad. Te he curado un poco. Perfecto. Perfecto. Tenemos hoguera, que no me hace falta en principio, ¿no? No estamos bien. Se ha curado también Bordred. A tope. Bien. Estoy más sencilla que la anterior. También, la verdad, cambia menos sitio. Y a ver ahora, la pelea grande, supongo, contra Duncan Caldwell. ¿Qué otro hoguera hay? Lo que todavía estoy intentando comprender es la naturaleza de los poderes que me han traído hasta aquí. ¿Qué es eso? Pues, restos de cosas que van a ser. Vale, tenemos una habitación grandecita. Esta es la del, la del segundo Bord, Del rey pescador, creo. Sí, era algo así. El tiempo es un griete del que nos hemos desprendido aquí en Avalon. A cambio, nos hemos convertido en prisioneros de la propia tierra. Vamos a avanzar directamente después, cojo como las cosas. ¿O no? Pensaba que iba a salir con batallar, pero bueno, si no sale, cojo las cosas antes. Venga. ¿Dónde está el tío? Aquí. Para invocar a gente detrás nuestro o algo seguro, ¿no? Efectivamente. ¿Son solo esos muertos los que invoca? ¿No hay más? Un poco me parecen, Inspiración. Ojo, que empieza él. Aura gélida. 2.400 de vida tiene, Ojo con eso. Son solo... Bueno, son solo... Vale, Ojo de alzante es una de 4, ¿eh? Pero sí, de momento son solamente muertos de estos chiquitillos. Si nos centramos en él, ahora habrá que ver la resistencia mental que tiene. Si no tiene mucha, a lo mejor lo podemos matar este turno, ¿eh? Si le tiramos con Morgan el hechizo ese y le vamos pegando con todos a él y el último golpe que lo demordre, a lo mejor podemos matarlo. Madre mía, quedé... muerto, quedé zombie. Este es tóxico, además. ¿Solo hay uno tóxico? No he visto más. No, parece que es el único tóxico que hay, ¿no? Además, tienen menos vida los tóxicos, no tiene 108, el otro tiene 156. Mira, también tiene 108, sí, aquí también hay otro. A ver, 50% resistencia mental, creo que entonces no vamos a poder, ¿eh? Es demasiado daño ese. A ver la Uragelida que hacía. Con cada nuevo turno si hay alguna unidad yacente al héroe, sufre un... Vale, pero si estoy yacente al principio del turno. A ver, de todas formas, un 15% de vida sería de 2.400. Uf, ¿cuánto es? O sea, de 2.000 serían 300, ¿no? A lo mejor sí que podemos dejarle menos de 300 de vida. No lo sé, vamos a meterle también otro vulnerado, no sé si esto se acumula o no, pero también le quitamos armadura. Tírate esto. Ah, nos ha metido el frío. Me temo que no, ¿eh? Ah, inmuno al fuego. Antiquemadura, inmunidad al fuego. Mierda. Pues entonces sí que no. Entonces lo matamos este turno, ni de broma. ¿Y al hielo? Al hielo no, le puedo tirar esto entonces, ¿no? Pero claro, es que no lo mato. No es suficiente daño. Bueno, el turno siguiente entonces. Vamos a apartarnos entonces un poco. Morgana, yo creo que tú te vas a alejar. Vamos a meter un golpe aquí. Morgana, vente aquí, aléjate todo lo que puedas. Una el fuego, el maldito, creo que voy a esta vez hacerlo al revés. Voy a pegar normal, lo digo porque es que si no, no voy a poder, o sea, me voy a quedar visible y no quiero quedar visible cerca del tío ese. Igualmente el tóxico lo matamos. Lo puedo de todas formas ralentizar, ¿no? un poco, aunque sea. Vale, tiramos también por aquí fuego a toda esta gente. Hacemos también un señuelo aquí. ¿Qué cosa tiene este ataque? No lo he visto. Desgarro, ataque devastador, golpe, aura gélida que ya se le ha tirado de inspiración, ¿vale? No tiene tampoco demasiado muy peligroso parece, ¿no? vente aquí y me haces un teleport finalmente por aquí atrás. Y Mordred, invócame a Wargolin. A lo mejor a Wargolin dura poco, pero bueno, que haga lo que sea. Porque ha pegado... Ah, vale, el segundo golpe de la espada. O sea, se ha activado el golpe otra vez. Vale, pues vamos a alejarnos entonces. También con... con Mordred, ¿vale? No hemos podido matar, pero bueno. Va a volver a recuperar mucha vida. A ver si es el siguiente turno. Es que no he visto lo de que eres munea el fuego. Uf, Wargolin el pobre. Vale, hasta el final del turno no se le devuelve la vida por lo del hechizo. Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Lo malo es que se nos ha acercado mucho uno. Hasta el final del turno se le mantiene la duración. De hecho, mira, se ha comido daño por el Aura Gelida. Vale, ya están viniendo muertos más grandes, ya hay que ir uno que no es un zombi de estos pequeñitos. Ah, mira, ahí hay uno también de 888 de vida. Lo de que se emune al fuego es duro, ¿eh? Para nosotros, que Berlín en realidad nuestra... Bueno, yo iba a decir nuestra fuente principal de daño. Pero no es realmente eso, pero sí, es uno que hace mucho daño. Nos fastidia eso mucho. Al herido. ¿Cuál colina? Sí, ha caído ya. Ya está muerto del todo. Vale, se vuelve a tener 1913 de vida. No lo puedo tirar este turno. Claro, el bala de fuego no le hacen nada tampoco, claro, cierto. Estoy bajando vida normalmente con este tipo de cosas. y con los rayos de mordred a lo mejor. Quizás sí, ¿no? Creo que matamos a ese también. Espera. Golpea aquí, vale, ahora te cargas a este, este, y ese. Ese no creo que lo mates, pero los otros sí. Ah, tampoco matas a este, vaya. Bueno, pues remata lo tuyo, que sé. Mordred. Ah, estás ahora mismo... No tiene dragón, ¿eh? Bueno, aunque no tenga dragón, un volondrio de fuego aquí no es malo. De hecho, mira, aquí también te cargas a ese. Tírame un señuelo por aquí y telepórtate por aquí para estar oculto. Vale, Morgana, ¿me puedes ralentizar a alguien? Tira el hielo aquí, por ejemplo, el tóxico ese. Tú vas a quedar ahí, creo. No, incluso, échate uno atrás. O sea, Morgana puede moverse, sí. Morgana que se mueva también para acá. Y tú échate también atrás para que no te lleguen del todo esta gente, ¿no? Y este no puede pegar, claro. Aléjate también de momento. A ver si al turno siguiente lo podemos matar al grande. O no sé, seguir limpiando los chicos. Uf, este combate va a ser, va a haber muchos enemigos aquí, ¿eh? Vale, esquivo el señuelo. Bloqueamos. Eh, momento, ¿no tiene que haber bloqueado el ataque entero? ¿Por qué? ¿No me está bloqueando el ataque entero? No lo entiendo. Tengo una cosa que si me atacan de frente bloqueo el primer ataque de cada unidad. Cada combate, no lo está haciendo. ¡Uf, qué cantidad de enemigos! A ver, está chulo la idea, ¿eh? Que nos estén aquí arrinconando. Lo malo es eso, que el tío era inmuno al fuego. Si no hubiera sido inmuno al fuego, creo que yo hubiera estado muerto, ¿eh? Hubiera podido matar quizás el primer turno. La cosa es que, claro, tampoco me puedo meter ahora con el cabello de hadas ahí, ¿eh? En medio. Madre mía, y todavía falta un laulé además, ¿eh? Que de enemigos. Este combate tenía pinta de que iba a ser chungo, sí, sí, sí. Lo está haciendo. Bueno, esa gente está muy lejos todavía, pero sí, acabarán llegando. A ver si para cuando lleguen ya hemos limpiado algunos, espero. Hay que intentar con Mordred matar a los que resucitan. Es que 800 de daño no lo voy a hacer sin usar el dragón. Creo que esto lo voy a intentar, lo voy a mantener siempre ralentizado y yo que sé, aguantando como sea, ¿no? No sé qué hacer. No sé si entrarme enero, ¿no? A ver, aquí puedo meter un dragón y libero un poco a Mordred. Incluso quizás le puedo meter a este esto primero y que Mordred lo mate y así no deja cadáver. No lo mato, ¿eh? Si le meto esto quizás sí. Sí, porque le quito la armadura, ¿no? Sí. Para así no deja cadáver. Esto igualmente no va a dejar cadáver, así que este me da igual. Lo stuneo, quizás. O me cargo a este muerto tóxico. Tiene 108 de vida. No, no lo mato, ¿eh? No lo mato así. Tiramos fuego... Uf, sí, ahí le damos bastante gente. Tirole. Cargata el tóxico también para que reviendas. Morgana. Morgana. Te puedes meter también algo de frío si haces eso, que no está mal. Y de hecho fría a toda esta gente también. ¿Qué? Y ralentizar. A ver, está ralentizado pero creo que tú lo puedes ralentizar aún más, ¿no? Tenía quizás el ralentizado del cuervo. Eso es, así está aún más ralentizado. Contigo creo que vamos a atacar a distancia, ¿no? O bueno, ¿hay algún sitio donde nos podemos teleportar que hagamos duelo? Sin que nos destrocen después que es la pregunta. Es que están demasiado, claro. A ver, aquí... ¿Tienes todavía los...? Sí, tienes las armaduras. Venga, vente aquí. ¿Podríamos hacer algo de daño a ese? No lo suficiente para que lo mate, ¿no? No. Pues casi que te vas a alejar. Y alejate de momento. Y contigo vamos a tirar una niebla mental aquí. Unos cuervos... a este, por ejemplo. Más fueguecillo por aquí. Por ahí. Es que aquí le damos a mucha gente. Bueno, el otro lado también, ¿eh? El problema es que no le estamos dando al grande nada. Mordred. Un golpe de escudo es que es tontería, ¿no? Este es tóxico. Sí que debería a lo mejor... A ver, un momento. Si me cargo... Ah, no, pero es que no lo mato. ¿Y si te tiras esto? Todavía no. Todavía no hace falta. Mira, da un golpe aquí. Lo tiras al suelo y lo demás lo metes en toda esa lluvia, además. Y venga, tírate esto. Entonces sí. Y este va a morir ya. Vale. Está la cosa un poco tensa, ¿eh? Eso todo porque este es inmune al fuego. Si no, sería la cosa mucho más fácil. Ya se le ha ido el aura heli de ese tío. Echa envenenada. Nos ha tirado. Vale, hemos bloqueado. Ese ha sido un bloqueo. Olea de 4 de 4 y no hay más. ¿Para qué está haciendo su papel de tanque? Mordred, por fin. Ahora se ha bloqueado también al 100%, ¿no? Vale, quizás vamos a ir a por ese ahora, ¿eh? Vamos a reventar a ese con Morgana. Creo que tengo de nuevo... Mira, ha vuelto de ir a la fragilidad. Creo que tengo de nuevo la habilidad, ¿no? O la puedo intentar buscar, conseguir. Madre mía, qué cantidad de enemigos, ¿eh? Voy a darle aquí la barra espaciadora porque hay muchos y así vamos más rápido porque si no vamos a tratar demasiado. Además son un montón de zombies que van lentos, van simplemente avanzando. Ya en teoría no vienen más gente. Ya los que hay son los que están en el terreno, ¿no? Que son muchos. Fijaos la cantidad de gente que hay, ¿eh? Qué burrada. Vale. A ver. La tengo. Vamos a matar a este. Sí, vamos a darle a este porque no quiero que le dé por la espalda a Mordred. Lo que no tengo es el rayo cargado contigo, ¿eh? O sea, vamos a tener que matarlo cuerpo a cuerpo en realidad. Te vas a venir por aquí, creo. Vas a tirar un dragón. Así. Parece que tiene 888 de vida. No sé si es suficiente con un golpe. 132. Voy a pegarle. Vale, suficiente. Además, hemos hecho daño doble. Al tóxico también podría matarlo. Me voy a pegar también al tóxico ya. Nos envenenamos, no es lo malo. Ahora hacemos menos daño también nosotros. Este sigue ralentizado, no puedo hacer prácticamente nada. Este se va a quedar ahí de momento. No puedo tirar cuervo. Puedo tirar a uno de estos. A este, por ejemplo, para que no se acerque mucho. Sí, para que no se acerque mucho. Vale, puedo tirar también el fuego otra vez. O sea, este fuego. Aquí no está mal. Aquí se están agolpando mucho. Creo que no es malo ese fuego ahí. Aquí le damos uno más todavía. Tiro like. Morgana. Deberíamos quizás tirar un muro, pero claro, ¿dónde? Contigo, ¿qué hacemos? Nos alejamos, simplemente. Mételo un golpe. A ver, tú no sé quién tienes el teleport. Tú tienes las armaduras todavía, así que simplemente quédate aquí y ya está. Tú tienes las armaduras y, a ver, si te las quitan las puedes poner al turno siguiente, ¿Cuervos? Este se puede mover, o sea, este tiene todo el movimiento. Quizás un señuelo. Pero no tendría entonces recargar el dragón al turno siguiente. Bueno, sí, porque el dragón me lo dejan dos. Sí, tira un señuelo aquí. Ahora me teleporto y el turno siguiente sí que tengo dragón. Vale, vale. Está aquí. Vale, está la cosa un poco complicada, ¿eh? Morgana. Vale, ¿podemos tirar un hielo al tóxico o no? Hombre, este tóxico le haremos daño a los otros. Venga, mate a este tóxico. Y ralentízame a este quizá. En CMS. Y mord... Espérate, mordere, también tienes acciones, pero claro. El problema es que no vas a matar a nadie. Bueno, quizás a este. A este no hemos conseguido lo cargas. Vale, lo han matado, sí. Con uno menos. A ver. Vale, si por lo menos no se nos acerca a nosotros. Ese es tóxico. Ataque oportuno. ¿A por quién va? Uy, vaya por... Ah, por el simuelo. Vale, lo esquiva. Y se cura el maldito. Uf, Morgana, cuidado. Vale, nos están quitando armaduras y esquivando. Uy, cuidado que los zombies pegan dos golpes, eh. Ya nos han quitado una armadura mágica. Vale. ¿Es tóxico? No, 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 creo que no. Ah, no, pero el otro sí. El que está cerca no está así que es tóxico. Bueno, da igual. Ya, aunque sean tóxicos... No tengo nada de repeler daño. O sea, de los daños se ve que no. Vale. Vale, voy a darle de nuevo a esto rápido. Están rodeando... Ahora con eso me teleportaré y esa gente tardará un tiempo en llegar. Ganaré tiempo haciendo eso. Están todos muy apegotonados. Eso me viene bien, ¿eh? El principal ha actuado ya. O es que no puedo hacer absolutamente nada. No puedo hacer nada. A ver, el tóxico aquí si lo mato va a reventar y va a hacer también daño a los demás. Cosa que me parece bien. A lo mejor Merlin es hora de pegar un bolondrio de fuego de estos de los tuyos aquí. Reventamos a muchos, ¿eh? O también podemos hacer un dragón a toda esta zona. Es casi mejor, creo yo. Incluso, espérate que llegamos a más lejos. Desde aquí hasta... Bueno, o incluso, ¿por qué no a este? Desde aquí hasta este. Pasamos del de atrás. Y de hecho que Merlin... Mordor se carga a este y ese no se levanta. Vale. Ahora, te puedes crear también al tóxico y revienta también a los otros también un poco, ¿vale? También podríamos matar a ese si quieres. Morgana. Intentamos matar a este. Vale, espérate, este hay que ralentizarlo, ¿eh? Que está libre de nuevo. Este siempre tiene que estar ralentizado por Morgana para que no se mueva. Contigo. Tírate esto de nuevo, por supuesto. Y no sé si mandarte a matar al vallestero. Quizás al vallestero. Y esta gente no te van a llegar. A ver, te pueden llegar, pero... Sí, vente aquí. Ahora uno menos. Ese te llega y este también. Si te alejas una casilla, ya no. Seguramente se acerquen a ti, pero... Vale, por lo menos esta gente está medio distraída, ¿no? Bueno, van a llegar a acercarse a Morgana, cosa que no me gusta. Pero también podemos meter aquí un golpe así gélido a todo el mundo que va a estar muy bien. O incluso tirar un muro... No, tirar un muro ahí no. Creo que sí, voy a pegar aquí el golpe este gélido a toda esta gente. Además, también le metemos frío. Este también sigue ralentizado, ¿vale? E incluso... Espera. Vale, puedes tirar las dos cosas. Mete también aquí a toda esa gente de daño así. Y mete también esto. Este va a sufrir un poco, pero bueno. Me gustaría matar al tío ese. Métale esto aquí a ver si lo podemos matar este turno. Bueno, lo podemos matar con Morden en realidad. Con el rayo, ¿no? 121, no, no es suficiente. Mete cuervos aquí. Ya con eso iba a ser suficiente matarlo con Morden. Mete más fuego. Es que en realidad esa gente están ya muertos. Casi que tíralo aquí. El fuego, Merlin. Mejor. Y tíralo ahí. Tío la mental al tóxico, a ver si no se acerca mucho. O al ballestero. Tío la mental al ballestero. Y un señuelo por aquí perdido aquí en medio. Vale, estamos todos. Hemos gastado otro. No, estamos todos. No, me falta una acción más con Mordere. ¿Me puedo cargar a este? Seguramente. Sí, lo puedo matar. Aunque bueno, ya estaba muerto. Es verdad, estaba muerto ya, mierda. ¿Puedo hacer un golpe de escudo y salir de aquí? Ojo, puedo hacer un golpe de escudo y salir de aquí, ¿eh? Pero me pongo a tiro de este, que tampoco me interesa. Ah, no hay nadie a quien golpear por aquí para hacer el golpe de escudo. Qué pene. Bueno, quédate entonces mejor ahí. Venga, reserva turnos. Vale, con la lluvia de fuego sí que estamos haciendo una buena limpieza, ¿eh? He encargado el señuelo, he seguido por Mordere, bloquea, ¿vale? Qué pene no tener devolución de daño con Mordere, porque aquí nos vendría muy bien. Ojo, me voy a tener que, no sé si tengo la habilidad ya de nuevo esa... Creo que la tengo que tener ya en breve, ¿no? Si no la tengo ya. Está acercando, lentamente, pero se está acercando. Al final, quería matar a ese primero y es que no puedo, es que no, tengo que matar primero a todos los demás. Son demasiado. Vale, vamos a darle de nuevo a esto rápido. Vale, ya ha pasado todo. No tengo estabilidad cargada, es la que decía. Vale, Merlin, no estás oculto, te puedes ocultar y tirar... Vale, aquí hemos hecho una pedazo de limpieza, entre la lluvia y lo de Morgana hemos hecho una limpieza muy buena. Tóxicos, han solo dos tóxicos. Vale, de hecho los matamos a los dos, porque golpeas, golpeas y tienes un golpe gratis y revientas a ese, efectivamente. Y ataca aquí también. Ese habrá que matarlo. Vale, eso por ahí. Este sigue arlentizado, sí. Merlin, tiramos dragón, tiramos bola de fuego, ¿qué tiramos? Obviamente primero tienes que ocultarte, pero creo que un dragón a estos tres. Quizás. No tenemos ninguno que se levante. Bueno, está este, pero los ballestros de momento... Ah, está también este, en realidad. Ese deberíamos matarlo con un rayo. A ver, más o menos una cosa. Merlin, ocultate. Aquí. Un dragón aquí. Vale, esto lo matarías. Y este también. Es que matas a todos. Quiero dejar a gente con poca vida, pero claro. Hombre, este lo dejo con poca vida. Ese me carga un tóxico. A ver, es que si hago esto, si me cargo, si hago esto de aquí, podría con Mordred hacer esto, esto, esto lo mataría también. Y a este no, pero si le pego a lo mejor primero sí. No sé si es mejor directamente matarlo. Yo es que claro, lo que quiero es matar con Mordred también. ¿Dónde tiro el dragón? La cosa está mejor, se está ya calmando un poco de enemigos, pero claro, la cosa es donde tiro el dragón. Bueno, a un ballestero podría darle también. Y haría... Puedo golpear una vez al tóxico. ¿Puedo matar a un ballestero en realidad? No, no lo mato, no lo mato con Mordred. Tiene demasiada vida todavía para matarlo. Vamos a hacer eso, vamos a hacer lo que he hecho al principio. Tíralo aquí. Te cargas al tóxico y dejas al otro, a ese también ya listo. la cara a Mordred. De hecho, yo creo que si le veo un golpe al tóxico a este primero, ahora puedo hacer uno... Espera, no sé si al matarlo se va a ir el rayo, supongo que no. Uno, dos... Este está muerto ya, no hace falta. Bueno, tres y cuatro. Vale, hago así. Perfecto. Y a lo mejor también puedo matar a este con un poco de suerte. Bueno, espérate, si tiro algún ataque en área primero ahí, seguramente lo acabe matando con Mordred. Tira el fuego ahí. Morgana, este sigue ralentizado, pero no me gusta que se te esté acercando tanto. ¿Le pongo un muro aquí delante? O bueno, lo congelo directamente, le meto más daño. Y le meto aquí también esto... No puedo tirarlo ahí. Ah, no le puedo dar a estos dos porque a veces no le puedo dar... Ah, porque no lo veo, ¿no? Tenemos también que ir a por ese, a por este. De hecho, voy a tirarlo aquí porque ese si no se va a levantar en breve. Y... puedo hacer esto. ¿Mordred tiene todavía acceso? Sí. Vale, pues mira, tírale esto... a este. Y que Mordred lo remate. Ah, de hecho, vuelvo a tener acciones, espérate. Huervos... No, ya es por no ser suficiente. Bueno, a este sí que puedo también matarlo. Con Mordred. Buenísima. Ya no puedo pegar más. Demasiado he pegado. Niebla mental al arquero. No llego. A este sí. Y Morgana... No sé si el arquero lo va a disparar a Morgana, ¿eh? Pero bueno. Y... Vale, venga, pasamos turno. Ya por lo menos se está limpiando un poco de cadáveres. Estos dos se han quedado con tres de vida, ¿eh? Bueno, Mordred no pasa nada. Por fin está siendo tanque, que en realidad es un papel. Vale, esa no me preocupa. A ver, de hecho, con este me cargo a este y me cargo también al otro automáticamente. Y... Ojo con este, que este sí que se va a levantar, ¿eh? Ese se va a levantar en realidad. Un escudero. A no ser que Mordred se mueva. O sea, antes de nada, el lentizo me dice que ya se ha quitado la ralentización. Eso es lo primero. Ehm... Levienta ese. Ese es un tóxico, con lo que si le pegas te más te cargas venga al otro. Vale. ¿Desde ahí le puedo dar con el rayo a este? Sí que puedo. O sea, si le hago un poco más de daño a ese... Es un poco demasiado, pero... Venga, tíralo. Y tiramos el rayo aquí para que no se levante. Vale, por aquí está la cosa ya limpia. Ehm... Tiramos esto... Yo que sé, tira solar ahí encima. ¿Tú todavía no has tirado dragón este turno? Pues vamos a por el otro arquero, supongo. Voy a por este arquero, sí. Mete aquí también fuego. De hecho, creo que muere con el fuego. Perfecto. ¿Niebla mental? No, niebla mental no hace nada ya. Más cuervos aquí. Y un señuelo por aquí. Vale, bien, bien, esto ya está más que controlado. Ahora es cuestión de hacer... Bueno, matarlo a los que quedan vivos. A los dos arqueros esos que quedan vivos por ahí. Bueno, a uno ya en realidad. Porque este va a morir. Habrá que matar el cadáver también y... Y este de aquí ya prácticamente queda el grande que le tiramos con Morgana a eso y creo que nos centramos en él. Bueno, no sé si lo tira ya con Morgana o bajarle un poco más la vida primero. Para dejarle al límite para que lo pueda matar Mordred con lo del 15%. ¿Me ha pegado? Ah, no, creo que ha tirado... Ha tirado el Aura Gélida o algo, creo, ¿no? No tiene que hacerle por este turno. No. ¿Y lo vas pegando tú a este un poco? ¿Lo empujas? ¿O este un muro le empujó? Ah, sí que lo empujas. No llego ya. Vale, vente por aquí. De esta forma sigue ralentizado. Pero bueno, Morgana no quiero que esté tan cerca, ¿eh? Bueno, no le va a hacer nada. Este turno... A ver, no. Vamos a tirar esto. Mordred que lo reviente. Eso es, sin cadáver. Tira aquí un dragoncillo. Tiene fuego encima, con lo cual ese debería ser muerto. Mete otro señuelo por aquí, por ejemplo. Mete más cuervos. Y quizá el turno siguiente intentamos ir a por él, ¿o qué? Mete más de esto. Metele esto también. Bueno, o golpe normal. Quizá le hacemos más daño con el golpe normal, ¿no? Mordred. Acércate, pero vamos, no creo que vayamos a pegarle cuerpo a cuerpo. O sí, no lo sé. Vale, pasamos turno ya. Vale, mira, entre la aura heli de todos los torbellinos que tenemos ahí. Vale, yo creo que este turno, si con mil de vida le podemos matar sin que Merling haga nada, ¿no? Bueno, le puede tirar cuervos, pero sin que le meta fuego, quiero decir. Ese ya está muerto. Entiendo que también es inmune a esto, ¿no? Sí, es inmune, claro. Vale, Morgana. 304 de daño sí que le podemos hacer. Bueno, o menos incluso, necesitamos. Ya está muerto. Mordred, haz los honores. Muy chulo este último combate, eh. Me ha gustado mucho, la verdad. Me han arrinconado aquí en la parte más final de la habitación. Me ha gustado además que eso, que sea como a la inversa, que hayan salido por atrás y tenga yo que estar avanzando hasta arrinconarme aquí en la sala hasta del trono. Muy chulo. Accesorio. ¿Algo más que me haya dejado? Creo que no. Creo que ya está todo entonces. A veces se frena un poco cuando está andando, no sé por qué. El personaje. Ahora, por ejemplo, acabo de grabar la partida, eso sí. Da un pequeño tironcillo cuando graba, pero de vez en cuando es como que se frena el andar. No sé, es que a lo mejor está cargando el mapa o algo. Sí, parece que no me ha dado más, no me ha dejado nada. Vale, pues a ver mirando el mapa si hay algo por ahí. Esto era recuperar armadura, creo. Sí, ya no me hace falta nada. Vale, pues nos vamos. Muy chulo la misión. Sí señor, me ha gustado. Hemos acabado al final con toda la armadura, incluso con Mordred también y con toda la vida de todo el mundo. Genial. Cantia de enemigos ha salido. Oye, qué burrada. Pero me ha gustado mucho más esta misión que en la primera de perdidos que hicimos. Esa primera de perdidos fue un poco pesada. Había demasiados enemigos, oleadas innecesarias, creo yo. Muchos enemigos desde 888 vidas. Bueno, también es verdad que ahora como íbamos con Morgana y con eso de matar con el 15% de vitalidad, a los enemigos que tenían mucha vida como los tíos con armas a dos manos con 888 de vida era tirarle eso de Morgana a hacerle un poco más de daño y lo matábamos con Mordred. Cosa que no podíamos hacer en la otra partida. Claro, es que también, quieras que no, también vamos consiguiendo nosotros objetos mejores. Y eso pues se va notando. Los Calwell fueron enviados al inframundo donde pertenecen. Su castillo está en un estado excelente y listo para poderlo usar. Excelente. Vale. Doblemente excelente. Vale, pues... Esto no me interesa mucho. Las cosas verdes yo creo que voy a venderlas prácticamente todas ya, ¿no? No sé, tengo un montón de mierdecilla ahí, pero es lo que digo, tampoco me hace faltar Inmoloro para nada. Esto no me da igual, esto... No está mal, pero no. No, no, ¿y esto? Más 10 daño en duelos, más 15% de posibilidad de infligir el doble de daño, hostias. Heróres de cubiertos de menos una casillas y menos dos turnos de duración del efecto de quemadura. Claro, pero es que el anillo del duelista, pero el 15% de infligir el doble de daño, ojo, que podemos poner un 45% con Tristán. Ha subido todo de nivel, vale. Podemos ponerlo en un 45%. Ah, no, bueno, Tristán no ha subido de nivel, lo que ha hecho es que ha recuperado la vitalidad. Vamos a guardar a partir de aquí, fin de misión. Vamos a ver un momento el anillo del duelista. Es que este también recupera vida, creo que prefiero el anillo del duelista. Vamos a poner, marcar todo esto como he visto. No hay nada más, no, A ver. El anillo del duelista son 12 daños en duelos frente a 10 y aparte 5 de ataques por la espalda. Lo de menos una casillas en realidad con Tristán creo que ya da igual. Bueno, no sé que tenga detección el enemigo, entonces sí. Pero si no tenéis detección ya de por sí lo ven a una casilla siempre. Lo de la quemadura me da un poco igual, la verdad. Lo único que es, me llama la atención lo del 15% de infligir el doble daño. Nos pondríamos en un 45, casi uno de cada dos ataques haríamos el doble daño con Tristán, ¿eh? Pero creo que prefiero, no sé, el anillo del maestro duelista lo veo como más seguro. No dependo del porcentaje del infligir el doble daño, sé que el daño que voy a hacer. O sea, ya tengo el 5 adicional y el 12. Y aparte me curo también cuando estamos en duelo. No mucho, pero bueno, algo nos vamos curando. Creo que me voy a quedar con el anillo del duelista. Creo que sí. Bueno, ¿y este objeto para él? ¿Para este? Porque este se puede poner, a lo mejor cuando suba de nivel, que de hecho subida, ah, vale, tengo puntos, sí, le podía poner a lo mejor la entrada sombría para poder teleportarme y tener ocultación. Claro, la ocultación de base son dos casillas, si no me equivoco. ¿Dónde está Tristán? Aquí. La ocultación de base son dos casillas. Si me pongo eso, me pondría una casilla, por lo que me podría poner a distancia 1 del enemigo y como puedo atacar a distancia 1, puedo pegarle el primer, el primer golpe lo haría oculto si me pongo ese anillo. Pero claro, pierdo lo de ataque de daño por la espalda, pierdo dos más de daño. No sé. Son buenos los dos. Si no tuviera el anillo del duelista, seguro que me pondría este con Tristán y con este también con los dos. Pero claro, teniendo el otro, creo que prefiero el otro. Sí. Sí, aparte es que si hago lo que digo, si hago lo de teleportarme y atacar a uno de distancia, no tendría el daño adicional por el duelo, porque para el duelo tengo que estar cuerpo a cuerpo con alguien. O sea que perdería también mucho daño haciendo eso. No, me quedo con el que tengo y ya está. Me quedo con ese. Vale, pues no ha salido ninguna misión más, ¿verdad? Vale, tenemos que ir, sí o sí, entonces la próxima vez al rey Fomoriano, que obviamente son Fomorianos los que tenemos que enfrentarnos a ellos. Tenemos también una posibilidad de reliquia, más, no sé por qué me siguen dando recursos, tengo yo un montón, supongo que para alguna gente a lo mejor que a esta altura todavía no haya podido hacer todo Camelote entero. Me extraña, porque a nosotros nos está sobrando al final esto por todos lados. Pero bueno, mira, podemos hacer de hecho ya esto, vamos a hacerlo también, por 500, 2.000 más de oro, sí. Esto lo vamos a hacer siempre que podamos, porque así vamos ganando más oro que al fin y al cabo lo vamos convirtiendo en cierto modo en polvo de reliquias. En una misión se nos vuelve a recuperar eso. Y en el mercader estuve mirando una vena interesante, había un arco, pero que el arco lo voy a ignorar, la verdad, no voy a jugar con Huguayn. Una armadura, tampoco era gran cosa. Vale. Pues gente, lo dicho, dejamos el vídeo por aquí, hemos avanzado otra misión más, que además ha estado muy chula, la verdad, lo de los perdidos me ha gustado mucho, sobre todo en su último combate, me he sentido, como digo, acorralado en ese salón del trono con un montón de muertos vivientes y por bueno, creo que lo hemos podido hacer bien. La única pena es eso que me ha dado, es no haber podido matar al tíos en el turno 1, porque no había leído que él inmune al fuego. Yo creo que si lo hubiera podido pegar con el dragón o con la bola de fuego de Merlin, le hubiera llegado a hacer daño mejor, lo hubiéramos dejado en el 15% de vida, no lo sé, no lo sé, pero yo creo que hubiera estado ahí, si hubiéramos conseguido matar al Pertún hubiera sido mucho mejor, pero bueno, la cosa es que con el poder de hechizo que tiene Morgana, lo hemos estado dejando ralentizado todos los turnos y se movió una casilla prácticamente, o sea que es como si no hubiera estado existiendo, ha estado muy bien. Me gusta mucho el tema del control también que tiene de Morgana con el conjuro de lentitud y todos los conjuros que tiene y esto no ha estado mal, a ver, es verdad que no he aprovechado quizás lo del frenesí asesino o nada, porque le he estado dando las muertes a Mordle siempre que he podido por aquello de que no se levantasen más los cadáveres, pero en un combate normal que siempre que no se han perdido intentaría darle más muertes quizás a Morgana para intentar forzar, o sea, que se mejorase aún más la intensidad del conjuro y que fuese todavía mejor. Es que fijaos, de base tengo un 83% ahora mismo, de base, y aparte, por ejemplo, el ensalmo este no se tiene en cuenta, que tengo un 40% adicional para el conjuro mortal. También le podría poner esto para el conjuro sangriendo, pero es el que menos uso de todos. No sé si tiene mucho sentido ponérselo, no sé. Y haremos viendo. Que lo dicho, gente, que dejo el episodio por aquí, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este magnífico King Arthur Knight's Tale. Hasta luego, gente.